Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a todos los que nos van siguiendo. Gracias. nos vamos transformando. el programa. tenemos más control. que ustedes son más que emprendedores. que emprendedores. ayudan a muchísimos emprendedores también. entonces contanos desde dónde te mudaste. o sea porque ahora estás en eeuu. si en este momento me encontrás acá. hace unos tres años me mudé para eeuu. el objetivo fue extender principalmente la. a los negocios de la compañía y del y del venture capital hacia eeuu. y poder expandir los horizontes. ya desde hace mucho tiempo trabajamos con muchos clientes en latinoamérica. y eeuu era la próxima frontera. ya habíamos llegado a un techo en latinoamérica. a donde el crecimiento empezaba a achatarse. ya no era tan exponencial como antes. sigue siendo exponencial pero. pero no a la velocidad que venía antes. entonces abrimos mercado en eeuu para poder. seguir creciendo a la misma velocidad exponencial que veníamos. el. la. mi historia emprendedora empieza. a. muy chiquito. cuando. cuando tenía nueve, diez años. o sea. hacía cosas para. para vender. íbamos con mi primo a león. se comprábamos billeteras. y después las vendíamos en los kioscos de burlingam. muy bien, muy bien. eh. eso. eso fue evolucionando. como a los quince. empecé a. a desarrollar software. y. eh. a los veinte. después de salir a trabajar de una. de una corporación multinacional. empecé en mi propia empresa. esa empresa. eh. mutó. mutó un poquito a. a. a telecomunicaciones. realmente. eh. lo que hacíamos. era muy divertido. porque. yo siempre cuento que. en la primera empresa de. 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 de informática. que. que hacíamos. en realidad. cobrábamos. veintiún pesos la hora. ¿no? eh. eh. eran veintiún dólares la hora. en esa época. en esa época. el uno a uno. entonces era veintiún dólares la hora. y. y los clientes nos preguntaban. bueno. pero. ¿qué hacen? y nosotros decíamos. bueno. nosotros hacemos lo que vos quieras. si es de programación. mucho mejor. pero si vos querés. que vayamos al súper. a comprar verdura. y nos pagás. veintiún mangos la hora. nosotros vamos al súper. y compramos verdura. por veintiún mangos la hora. eh. y así hicimos software. para. me acuerdo. una empresa. una imprenta muy grande. que imprimía revistas. hicimos software. para empresas. eh. que fabricaban. y. y arreglaban. transformadores. eh. una cantidad de software. para un montón de otras empresas. hasta que un día. hicimos software. para una empresa de. de cable. muy grande. esta. este software. eh. salió muy bien. y siempre teníamos una. una. una política. un core value. hoy lo conozco como. core value. que es que. dar. dar siempre más de lo esperado. lo llamamos. ¿no? el cliente nos pedía. 100. y nosotros dábamos 120. y esto que hicimos. para esta empresa de cable. realmente fue muy bueno. y sin una. un. un equipo de ventas. ni nada. de repente. eh. los proveedores. de esta compañía. que. que le proveían también. hardware. y software. a otros. eh. otras empresas de telecomunicaciones. en toda Latinoamérica. empezaron a contarle. a los demás. lo que hacía. este cable. en Argentina. y. y nos empezaron a llamar. y nos llamaron. de Telefónica de Perú. de Cable Onda de Panamá. de. de cable más en México. y. nada. empezamos a. empecé a viajar. eh. y empezamos a vender. y el momento en el que empezó el crecimiento. fue. en la devaluación. del 2002. 2002. 2003. con lo cual. me acuerdo. era muy divertido. no era muy divertido. pero era muy interesante. que cuando volvía de viaje. eh. viste que la fila de migraciones. se habla en dos ¿no? los argentinos. y los. y los. y los turistas. éramos dos argentinos. y doscientos turistas. porque. nadie viajaba por la. porque el dólar. se había ido a tres pesos sesenta. una cosa así. claro. era cuando estaba tres sesenta. y nos quejábamos. a mí me tocó. a mí me tocó. intentar abrir una agencia de marketing. y comunicación. en el 2001. también. eh. cuando explota el dólar. eh. toda la planificación. de oficinas. todos los que fuimos. las rondas de negocios. que habíamos armado. desde Argentina. todo. o sea. no era. primero. era imposible abrir la oficina. y después. ¿cómo vuelvo? o sea. ¿y qué me encuentro cuando vuelvo? era. me agarró justo la explosión. estaba en Estados Unidos. tratando de abrir mi. mi primer emprendimiento de marketing. y comunicaciones. pero. creo que estaba en Miami. en ese momento. fue muy. fue una época interesante. pero. pero ahí. ahí. ahí es donde despegamos. porque realmente. lo que pasó fue que. todos los clientes que fuimos a visitar. eh. competíamos contra una empresa canadiense. y. y. esos dólares. ya no valían. un peso un dólar. valían cuatro. claro. entonces. eso nos ayudó mucho a. a despegar. y. y bueno. la compañía se potenció. hoy. eh. es una compañía. eh. eh. múltiples millones de dólares. en. en 25 países. tiene. aproximadamente. 220 empleados. entonces. ya cuando eso empezó a crecer. empezamos a. a diversificar. e invertir. en distintos tipos de cosas. algunas. al principio. en tecnología. después. creamos. que es nuestro. venture capital. y finalmente. empezamos a invertir. en distintas. compañías. en. en. 2013. eh. yo tuve. una. mucha suerte. de. de poder. encontrarme. o golpearme. de frente. con una organización. internacional. que se llama. EO. es. EO. es una organización. de emprendedores. de empresas. medianas y grandes. pero. que facturan. más de un millón de dólares. por año. y que. tiene. más o menos. 15.000 emprendedores. alrededor del mundo. en unas. 200 ciudades. en. como 70 países. y. venía. querían abrir. su. su capítulo. en argentina. yo era uno de ellos. y dijimos. bueno. lancemos el capítulo. de. a todo esto. hace mucho que. que. dejaste el contacto. con. e o de argentina. o seguís en contacto. con ellos. sigo. sigo. sigo a full. de hecho. me mudé a eeuu. hace tres años. y sigo. sigo como miembro. del capítulo de argentina. y no. no. del capítulo de miami. entonces. sí. en. 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 el. el. el CEO. claro. estaba. con. fue. cliente. nuestro. acaban de ser papá. lo. he llevado a instituciones. todo. pero bueno. nosotros le hicimos. una reingeniería. de procesos comerciales. a Badex, a su empresa Juan es un apoyo está en EO también hace mucho tiempo y es verdad tuvieron una chiquita ahora con Carla que es lo máximo hace muy poquito nos saludamos nos damos un abrazo entonces cuando EO llega a Argentina yo había tenido y esto es una cosa interesante y acá es donde quiero llegar un poco con el primer compartido de que me ayudó mucho en esta carrera y como llevar la compañía de una pyme a una empresa bastante más sólida y tiene que ver con esto yo había dejado la facultad en tercer año aburrido, peleado con los profesores porque era todo me querían enseñar cosas yo soy ingeniero en sistemas y me querían explicar cosas que estaban en libros de los 70 y no estaba como alineado a lo que a lo que yo necesitaba desde tercer año dejé pero nunca hice ni administración ni finanzas ni un máster y tampoco encontraba en la academia argentina algo que me satisfaga en ese sentido cuando entro en EO EO nos pone a disposición pone a disposición de todos los emprendedores una serie de planes de educación ejecutiva especialmente para emprendedores con un montón de universidades alrededor del mundo como MIT, Harvard London Business School IMD Wharton donde vos podés ir y podés tomar cursos cortos como de una semana o tres semanas donde ves cosas específicamente planificadas para emprendedores de este tamaño más o menos entre 1 y 10 millones de dólares de prosperación y actuales y fue increíble imaginate que fue la primera vez que yo llegué a una clase en el MIT la primera que fui y fue una locura porque después de pasar de mi clase en la facultad en Lugano que estaba todo bien y los profesores le ponen un huevo terrible pero la infraestructura que tenemos nosotros para dar clases de informática comparada con la que tienen en este país es lamentablemente no está no está a la misma altura entonces cuando vos llegás y los tipos tienen preparado una súper presentación con speakers donde te traen a uno a John que hizo una compañía en Silicon Valley y voló todo y la vendió por 300 millones y después te traen a otro que la vendió por 3.2 billion a charlar con vos y lo tenés ahí es una experiencia experiencia o sea vos estás viviendo y palpando la realidad y algo que soñaste en algún momento bueno se me está estudiando los pasos tal vez correctos para que se cumplan esos sueños y tu compañero que está al lado además además del profesorio del speaker que trajeron tu compañero que está al lado uno tiene una compañía en Kenia con 6.000 empleados el otro tiene una compañía en India que fabrica camisas para GAP entonces te sentís siempre empujado a seguir a tus mismos compañeros que los ves todos los días y charlas y podés aprender no solamente aprendés del speaker del profesor sino también de todos tus compañeros en EO lo que tenemos es un foro mensual donde te juntás con otros emprendedores como Juan como un montón de otras personas que tienen empresas prominentes en Argentina y charlas de todo no solamente charlas de tus desafíos de negocios sino también tus desafíos personales porque como emprendedores tenemos un montón de cosas en común no solamente está bueno ahora hay doble indemnización o ahora subió el dólar o ahora el contado con liqui pero también tenés viajo mucho no es el caso en los últimos dos meses viajo mucho y la relación con la familia y con los hijos y un montón de temas que conversás con tus compañeros de grupo en una situación completamente confidencial que te permite compartir lo que no compartís con el resto del mundo por ejemplo nosotros lo llamamos el 5% el 5% de las cosas más alegres que te pasan y el 5% de las cosas por ahí más desafiantes que tenés que no las compartís ni con tu esposa ni con tu contador ni con tu abogado voy a un ejemplo me estoy peleando con mi socio estoy peleando con mi socio lo puedo compartir con mi contador no porque lo trajo mi socio mi abogado y es amigo de los dos mi mujer es amiga de la esposa de mi socio porque toda la vida juntos son amigas y si yo lo comparto mucho con ella el problema que tenemos es más tal vez tal vez subsanás el problema pero la angustia que le va a agarrar a tu pareja vas a tener un problema en casa también y estás llevando esa angustia a tu casa o por ahí ella lo habla con la esposa de mi socio algo que yo quería hablar con mi socio directamente entonces hay ciertas cosas y ese por ahí es un caso otro caso puede ser acabo de cerrar un negocio de un millón de dólares con quien lo conversas porque con el abogado te sube el precio el contador bueno algún día se va a enterar pero no sé si querés contarlo ahora después vas y también decís lo converso con mis amigos pero a veces viste no querés con tu grupo de amigos que por ahí alguno no la está pasando tan bien o otro viste es no te sentís cómodo conversando una cosa así o contando una cosa tan buena entonces ese grupo que te da EO con emprendedores donde vos te reunís una vez por mes en una situación confidencial y podés conversar esto y decir bueno muchachos que hago como hago esto como facturo esto como puedo que otras experiencias tienen ustedes me pueden compartir sobre problemas con sus con sus socios no todo eso son cosas que podés compartir en este grupo pero lo más interesante que quería contar y me debí un poco es no no te aseguro que todo es interesante todo todo esto de lo que es la educación la educación específicamente para emprendedores y cuando vas a estos cursos que vos también podés fuera de estas organizaciones y podés ir al web del MIT viste pagás huevo y te matriculas en uno de estos cursos vas y volés y listo la gran diferencia es que cuando los este tipo de training los organiza EO o hablemos de un montón de organizaciones que hay que son igual de fascinantes como YPO para compañías más grandes Endeavor por ahí para compañías que quieren crecer con inversión o Vistach que es for profit ¿no? de estas cuatro es la única que es for profit pero digamos son todas organizaciones que ayudan a los emprendedores porque cuando ellos organizan uno de estos entrenamientos tus compañeros son emprendedores como vos y esto es una cosa súper interesante que me pasó cuando fui a un curso de London Business School que es una súper universidad la número dos del mundo en negocios cuando voy a LBS y en LBS no voy a través de O sino que voy directo fue un súper contraste que cuando fui con EO a la misma universidad cuando fui con EO tus compañeros eran todos emprendedores todos eran los que habían decidido ir ¿no? quisieron ir y estábamos todos laburando y estudiando de 8 de la mañana a 11 de la noche cuando fui a LBS directo mis compañeros eran un montón de algunos emprendedores y un montón de ejecutivos de compañías multinacionales súper enormes grandes y demás enviados por obligación porque sí porque lo tienen que cumplir pero que fueron porque tienen que ir una vez por año a un curso de perfeccionamiento entonces ¿qué pasaba? bueno a las 9 venían porque son personas muy puntuales a las 5 de la tarde terminaba el curso y goodbye viste uno tenía un amigo en Londres y se iba a la casa del amigo a visitarlo el otro a pasear no sé qué pero esto de 9 de la mañana a 11 de la noche no existe y estos cursos realmente requieren ese tipo de compromiso de estar hasta las 11 de la noche porque lo que haces es durante el día estudiar los casos y durante la noche preparas los casos con tu grupo para presentarlos al otro día entonces el tipo de compromiso y los desafíos que compartís con tus compañeros cuando tus compañeros son todos emprendedores o todos están en tu en un perfil similar al tuyo es distinto a cuando vas directo a este tipo de entrenamientos y déjenme contarles que uno de estos entrenamientos realmente fue fundamental en toda nuestra historia y es el primer entrenamiento que tomé en un curso de EO en el MIT y fue un entrenamiento donde aprendimos mucho sobre People Management gestión de recursos humanos si querés yo lo llamo As Personas o Capital Humano y estrategia estrategia y ejecución y eso fue clave al punto tal que creo que salvó nuestra compañía este curso es un curso que está dividido en tres años y es muy bueno porque te van enseñando cada año en una semana y vas al otro año contás lo que implementaste cómo te fue te fue bien te fue mal y todos cuentan qué implementaron los 65 que están en el curso y que repiten todos los años entonces tenés un montón de feedback de los demás y nunca sos el peor pero nunca sos el mejor siempre te sentís un perejil porque vos quisiste implementar esto de contratar a los mejores y después tenés otro que lo implementó diez veces mejor y decís wow bueno al margen de eso vas aprendiendo de diferentes modelos de negocio porque tu modelo de negocio puntual es X pero al estar con 64 personas más todas las latitudes y industrias y modelos de negocio diferentes te enriquece muchísimo más y te abre la cabeza eso es algo que me ayudó mucho a que después teniendo el fondo de inversión podamos invertir en distintas compañías en distintos tipos de compañías pero hay una cosa que aprendí lo que tiene que ver con estrategia especialmente lo que tiene que ver con con core purpose lo que es históricamente la misión o el propósito de la compañía y los valores y tiene que ver con que no importa el modelo de negocios de la compañía no importa de qué se trata la compañía qué es lo que vende o cómo genera valor lo más importante o el si querés lo que predice con mayor exactitud la capacidad de éxito de una compañía es la alineación genuina entre el propósito de la compañía y el propósito de los fundadores y el el core el grupo de empleados más core pues de vuelta el mejor la mejor el mejor factor que predice el éxito de una compañía es la alineación de los core values o del propósito de la compañía con el propósito de las personas que lideran esa compañía qué significa esto si si el propósito si mi propósito personal es resolver problemas complejos y me pongo contento cuando soluciono un problema complejo y el propósito de mi compañía es resolver problemas complejos innovando entonces estamos muy alineados y eso predice que la compañía va a ir bien y eso es por una razón en particular es porque aún si el business plan que tenemos no funciona como el propósito de la compañía es el mismo que el propósito de las personas va a haber un plan B va a haber un pivot un cambio en ese business plan o otro otro un plan C un plan D un plan E pero que eventualmente va a hacer que esa compañía funcione porque no es forzado todos alineados y digamos con el mismo espíritu la columna vertebral de la compañía del espíritu va por de la mano del propósito y no de de sentimientos encontrados de diferentes personas todos en un mismo barco digamos exacto y todo empieza en el por qué y es y es una pregunta muy difícil a mí me costó cinco años encontrar el por qué de un montón de cosas ¿no? el por qué mío el por qué de la compañía el por qué existimos y giramos y giramos y cambiamos el por qué y la frase hasta que un día encontramos bien el el por qué el por qué estamos acá el para qué por qué todas las mañanas nos despertamos y vamos motivados a la oficina qué es lo que queremos lograr ¿viste? qué es lo que lo que nos motiva a a llevar la compañía al siguiente nivel y eso es una de las primeras cosas que aprendí cuando aprendí que toda estrategia de la compañía empieza por entender el propósito los valores core de la compañía lo que es los principios que nunca cambian lo que realmente a los fundadores es una una forma de encontrarlos es muy buena es lo que vuelve locos a los fundadores por ahí hay cosas que vos decís pero este tipo se vuelve loco por los detalles y no es tan importante bueno ahí seguramente hay un core value o por ahí decís no sé pasa un tren no pasa nada pero hay un cae un alfiler en la oficina y se vuelve loco ¿por qué? tenés que alburgar un poquito más hay un core value por ahí y después de eso recién después de eso entender a dónde querés llegar con la compañía y demás para poder crear tu visión a 10 años o a 15 años y después a dónde querés estar en 5 años y si en 5 años quiero estar ahí ¿a dónde tengo que estar en un año? ¿no? para poder llegar en 5 años a este lugar y si en un año quiero estar quiero estar en este lugar ¿dónde tengo que estar los próximos 3 meses? y si en 3 meses quiero estar ahí ¿qué tengo que estar haciendo esta semana? ¿no? porque 3 meses son 13 semanas y es muy cortito claro entonces eso es un poco lo primero que aprendí en términos de estrategia y ejecución que cuando volví a la oficina viste súper recargado con toda esta información nueva de vuelta yo nunca había digo siempre lideré la oficina por una cantidad de sentido común muy buena creo que tengo mucho sentido común porque eso me permitió llegar hasta ese lugar pero sin educación ejecutiva entonces llegué todo súper recargado de la oficina traje un montón de cosas y frameworks para implementar que nos van a llevar a la compañía al siguiente nivel y lo que pasó fue una frustración enorme porque nadie me quiso seguir obviamente había que acumular los propósitos de todos pero también después empezaron a incursionar y trabajaron en la experiencia que ahora después del corte quiero llevarte al modelo de cómo trabajan con la experiencia de clientes y de otra compañía en la cual tenés mucha injerencia que me encanta el caso así que te pido cortemos un segundito Javi lo más rápido posible a la tanda así seguimos disfrutando de esta charla con Leandro que está maravillosa para todos los emprendedores y las pibes vamos en seguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 A los pibes de Adidas se les ocurrió una idea que vale a un estilo de dos por uno ¿Por qué te cuento esto? Primero esta idea va a permitir ayudar al Fondo de Solidaridad contra el COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud y a la vez va a permitir que los deportistas que se sumen a la app de Adidas en el reto Home Team Gero les permita tener más visitas en la aplicación a ver por cada hora de entrenamiento la marca alemana va a donar un dólar para la lucha contra el coronavirus ¿Qué significa esto? a ver Home Team Gero es un evento deportivo virtual para que todas las personas que quieran participar se unan y ayuden realizan entrenamiento pero a la vez también por cada entrenamiento la empresa dona un dólar de esta manera Adidas ayuda pero también de esta manera suma un montón de visitantes la idea de Adidas es llegar a sumar un millón de horas de entrenamiento Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800 227 2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV No No ¡Gracias! ¡Gracias! Pero te tuviste que frustrar una vez que está bueno eso Nos frustramos, tocamos fondo y aprendemos Así que contame, por favor Bueno, cuando volví en 2013 Con todo esto de cómo hacer estrategia Cómo hacer ejecución, recursos humanos Viste lo mejor Las mejores prácticas mundiales Y lo traté de traer a la empresa Con una empresa funcionando, con 200 personas Fue todo como, ni a palo Esto está funcionando bien, no vengas a innovar Cosas que están funcionando No, pero podemos estar mejor Una de las cosas más fascinantes Fue algo que es el Daily Huddle Nosotros hacemos una cosa que se llama Daily Huddle Que es una reunión todos los días A la mañana, a las 8 y 52 De 10 minutos Donde todo el equipo cuenta Buenas noticias, alertas y el top one del día Una acción que quiere hacer el día Digo, bueno, esto lo tenemos que empezar la semana que viene 8 y 52, todas las mañanas Todos se suben a esta conference call En Zoom, y usábamos Zoom desde esa época En 2014, por ahí Y todos se suben en Zoom y comparten Por supuesto, nadie se subía No existía Era imposible ¿Qué es esa locura? ¿Cómo vamos a estar todos a las 8 y 53 de la mañana? Tenemos cosas que hacer Bueno, en fin Hasta que un día Un cliente Que teníamos Que era un riesgo muy grande Y lo teníamos Identificado como un riesgo muy grande Era el 50% de nuestra facturación Nos llaman y nos dicen No les vamos a comprar más a ustedes Les vamos a comprar Les vamos a mudar todo a Ericsson Y nada Más o menos en dos meses Les dejamos de pagar Y esto era Estábamos hablando De como 8 millones de dólares por año Solo ese cliente ¿No? Entonces Nada Fue un golpe bajo Porque Si vos venís andando con un tren A toda velocidad Y te quitan la mitad de la facturación Es muy difícil Hacerlo sobrevivir ¿No? Y ese fue el momento En que pude Implementar Todo lo que pasó Todo lo que me enseñaron Dos años antes ¿Por qué? Porque cuando estábamos En una situación de crisis Muy profunda Donde todo el equipo sabía Que era Guerra o sobrevivir Ahí empezamos a implementar todo Empezamos a implementar Daily, Hadel, Estrategia Reuniones todas las semanas Reuniones cada tres meses Para planificación Y nos convertimos en una compañía Súper disciplinada Pero disciplinadísima Con un grupo De ejecutivos Súper disciplinados De Fórmula 1 Y un team En general Porque obviamente Tuvimos que achicar el team De Fórmula 1 también Entonces Todo funcionó Empezó a funcionar Como un violín Y eso nos hizo Crecer muchísimo más De lo que Veníamos creciendo Antes de Que pase esto Entonces Esta crisis Realmente nos ayudó A transformarnos En algo mucho mejor Y eso me trae A la crisis actual Que es una gran oportunidad Para transformar Un montón de compañías Y te lo voy a contar En Pani Pero antes te quiero decir ¿Qué podés hacer Si no tenés una crisis Y querés Y querés hacer Que tu compañía Implemente todos estos procesos Porque esto lo aprendí Con el tiempo también Y con las demás compañías Y es Traer Personas De afuera A contar historias De éxito O traer Speakers O consultores Que vengan E implementen esto Porque como dueño De la compañía Como CEO O como emprendedor Detrás de la compañía Tenés un montón De Arrastrás un montón De mochilas En la compañía Y amistades Con la misma gente Que trabajás Y demás Que no te permiten Ejecutar De una forma Libre Como Ni tampoco te da Si querés El respaldo Porque estás con tus amigos Prácticamente Entonces es ¿Por qué vamos a hacer Lo que decís vos Y no otra cosa? Entonces cuando vos Traés a tu compañía Personalidades como vos Como Juana A charlar A hacer una charla Con toda la compañía A trabajar con el equipo Ejecutivo Para desarrollar La estrategia Para desarrollar La visión El propósito Para desarrollar La estrategia De recursos humanos O la ejecución Eso ayuda muchísimo Porque alinea A todo el mundo Sin necesidad De que como emprendedor O como dueño De la compañía Vos gastes Tu credibilidad Internamente Especialmente Si algo no funciona O realmente Te esfuerces demasiado Para tratar de empujar Algo Que difícilmente Lo puedas lograr Y eso lo aprendí Con el tiempo Originalmente Yo no quería gastar 5 mil dólares En un speaker O traer a alguien Del exterior Para que venga a contar Cómo implementar Cosas Ya sea de Jim Collins O de Burn Harnish O de este o el otro Y después me di cuenta Que me costó carísimo Porque si lo hubiera Traído en 2013 Número uno No nos hubiera pasado Lo que nos pasó en 2015 Y número dos Hubiéramos crecido 10 veces más rápido Entonces me hubiera salido Mucho más barato El tema de los procesos formales Donde muchas veces Sobre todo el mundo pyme Que vos estás muy metido En el mundo pyme Emprendedor Más allá que tu empresa Ya creció exponencialmente Se alejó de la realidad De py Digamos Viste en Argentina Nos gusta decir Está el grupo de las py Después de las me Y las grandes Los emprendedores Todos emprendemos De alguna forma Pero muchas veces Carecemos de procesos formales De lo que sea Los tableros de control Le ponen KPI A ventas Porque es claro Tiene que lograr Los objetivos de ventas Pero no tienen Modelo de gestión Entonces no miden Si no medimos Como siempre decimos En la radio Si no medimos No podemos mejorar Ni cambiar nada Pero por otro lado No le ponemos KPI A administración No le ponemos KPI A logística No le ponemos Entonces ¿Cómo? De acuerdo ¿Por qué medir La eficiencia Solamente de ventas O de cobranzas? Y después todo el resto De la compañía Tiene que Bueno Y si la medir ¿No? Y si medir La de cobranzas Hay muchas compañías Que ni siquiera Meden la de cobranzas Bueno Cuando hablamos Desde el management Digamos Y bueno Esto me toca En mi compañía Desarrollamos un producto De management En el cual Justamente medimos Y armamos los procesos Para cada una De las áreas De la compañía Y tenemos un estudio De qué pasa Si la persona De cobranzas Porque en las pymes No tienen un departamento De cobranzas Siempre es la persona De cobranzas Que muchas veces Multitasking Que hace más de una tarea ¿Qué pasa si está En un mal momento Mal día Se perdió con su esposa Con su esposo Quien sea No importa Y estos tres meses Retrasa las cobranzas Cuatro días Cinco No más Cuatro días De retraso De cobranza Durante tres meses Consecutivos Si eso después Se extrapola Y se tiene un divorcio Una pelea Una separación Lo que fuere Tres, cuatro meses más Tenés Cuatro días De retraso Durante seis meses Te implica De acuerdo a tu monto Hicimos el estudio Si la empresa Factura tantos millones Al mes O tal Lo que X Esos seis meses Te van a costar Y te van a restar De tu bolsillo De levita Después De impuestos Y el cash flow Se va a ver Impactado totalmente Entonces digo Tenemos que ponerle Proceso Medir todo No solamente Ventas Y cobranzas Pero bueno Esto es también La crisis de crecimiento O aprender a los golpes O decepcionarse Pero viste las frases hechas Esto que yo te decía Lo que te quería decir Perdón Crisis Sinónimos de oportunidad Se cumple Porque la verdad Que ahora también En este modelo de crisis Aparecen un montón De oportunidades Y bueno Y también hay que Tratar de ayudar A pensar A dar herramientas A los que les está yendo mal Y muchas veces Dividir La coyuntura Con respecto a A lo que deberíamos hacer Para planificar Cuesta Y lo entendemos Y lo entiendo Pero bueno Necesitamos Generar Negocios para adelante Y planificar Y tratar de lograr El mayor impacto En el día uno Que sería la post crisis Como creo que hablamos La otra vez En otro programa A vos y yo Y no me gusta El momento cero Porque no me gusta el cero Sino el momento uno El día uno Es bueno Ese día de la post crisis Cómo estamos parados Y qué impacto Vamos a causar Hacia afuera Y tenemos que ser La opción De compra Nuestros negocios Tienen que estar posicionados En la gente Y la verdad que Veo que muchos Se están quedando O están queriendo depender De si el Estado Les va a dar algo Y cuando el Estado Le da algo Le está quitando Por otro Porque ahora Las nuevas normativas Que han salido Destrozaron a un montón De personas No solamente En lo financiero Sino en lo anímico Porque dicen No puedo creer Que me dieron un beneficio Me estén sacando La posibilidad De otras cosas Entonces todo Todo este gran Verengenal Porque es Por estar esperando De arriba Algo que Por no tener planificación Y no poder medir Y es lamentable En una de las compañías Que es Pani Muchos conocen Pani Pani es un lugar Yo siempre digo Que es un lugar mágico Donde entras Y cambia el mundo Tienes tortas increíbles Y una experiencia genial Es un restaurante Pero es un bakery Y básicamente En Pani pasó algo Muy interesante En esta crisis Obviamente Pani como Como una compañía De restaurante Que tiene Unos 11 o 12 restaurantes En Argentina Tres propios Y el resto de franquicias Tenemos también Uno en Paraguay Y una en Perú Imagínate Que con la cuarentena Todos los restaurantes Cerrados Todos los empleados En su casa Cobrando el sueldo Obviamente Nos sentamos En el equipo De líderes Y dijimos Después de agarrarnos La cabeza Algunos se sacaron Algunos pelos Yo no Solo los que lo ven Por video Viste Nos agarramos La cabeza Y después de agarrarnos La cabeza Empezamos a pensar Y una de las cosas Que más nos ayudó Fue Haber tenido Muy en claro El propósito De Pani El propósito De Pani Es Dar felicidad A través de momentos Deliciosos Y si querés Quedarte con una palabra El propósito De Pani Es felicidad Nosotros Vamos a Pani Invertimos Ponemos tiempo En Pani La fundadora De Pani Que es Pani Eliana Y todo el equipo De Pani Crear un Pani Para hacer felices A las personas Más felices Más felices Y ahí inventamos Llega Juan Y de repente Y de repente Empezaron a comprar Más Y de repente Teníamos 100 órdenes Por día Y de repente Teníamos una fila De 20 autos A las 7 de la mañana Esperando para llevar Órdenes Y repartir órdenes Por todo capital Y provincia de Buenos Aires Y de repente Nos empezaron A llamar empresas Que quieren compartir Con sus empleados Un momento Más Una cosa más En común Entonces cuando hacen Ese zoom Donde tienen A todos los empleados En un En una sala virtual De 50 100 empleados 20 ¿Sí? Uno nos dice En realidad El primero fue un chico Que cumplía años Y nos dice ¿Podés mandarle a A Ya estamos Ya estamos El tiempo es tirano Nos dice ¿Podemos hacer un Sumpleaños Y mandarle a mis 17 amigos Torta? Y le dijimos Sí Y cuando vimos eso Él lo compartió Con unos amigos Emprendedores Y nos empezaron A llamar para esto ¿No? Para mandar Torta A Todos los empleados Al mismo tiempo Para participar Todos juntos De un zoom Y después empezaron A llegar a otras Empresas que no Que empezaron A mandarle Desayunos A clientes Y almuerzos Y premios Por sorteos Y hoy en día El sitio web Que lanzamos Hace 30 días Está teniendo Una atracción En Claybury Que nunca nos Hubiéramos imaginado ¿No? Y eso creo Que tiene que ver Todo con la oportunidad Que está la crisis Ahora ¿Esto va a trascendar La cuarentena? Bueno Esperemos que sí Seguramente Con los corporativos Seguramente Con cumpleaños Y con la gente Que está en el exterior Pero desarrollamos Un nuevo canal De negocios Que Dios quiera Cuando termine la cuarentena Y podamos tener Todos los restaurantes abiertos Y demás Siga funcionando Y traiga un incremento Al top line De la compañía Claro Pero escuchar El propósito Claro El propósito De hacer feliz A la gente O la felicidad Pero después Cómo escucho A mi cliente Y cómo mido Lo que hablábamos Hace un minuto De cómo medir Y ustedes Tienen el coeficiente Los NPS Cómo contanos Qué es el NPS Y cómo miden Y qué es lo que miden Y por qué esto Es escuchar al cliente Eso es Es el secreto De que la UX O sea que la experiencia Del consumidor Sea exitosa Entonces creo que Ahí es uno De los secretos El Customer Experience Para Pani Es el principal Si querés Es la actividad Principal de la compañía Es el Customer Experience Es el core business De la compañía Que los clientes Entren a Pani Sonrían Y salgan felices Lo que más nos duele En el alma Es si un cliente No sale feliz De la compañía O no tiene una experiencia Feliz O lo que sea Al punto tal De que muchas veces Incluso compensamos Toda la compra Porque no pudimos Ser genuinos Con nuestro propósito Con nuestra promesa De marca Nuestro brand promise Y eso es súper importante Entonces Cómo lo medimos Cada vez que Un cliente Hace una compra Cada vez que un cliente Sale En todos los momentos En los que podemos Contactarlo De alguna forma Le mandamos una encuesta Esta encuesta Dice más o menos así Está basada en NPS Que es Net Promoter Score Y bueno Está basada en un libro Que después podemos Compartir Pero Pero si googleas NPS Lo vas a encontrar Y vas a encontrar En Wikipedia Y demás Pero básicamente Decir las marcas Decir los libros No pasa nada Se trata De preguntarle A la gente Basado en tu experiencia Qué tan probable Sería Que le recomiendes Pani A un amigo O familiar O si es una cosa Más profesional Por ahí dirías A un amigo O un colega Pero en nuestro caso Que es una cosa más De experiencia culinaria Y demás Es a un amigo O un familiar Qué tan probable Es que recomiendes Pani a un amigo O un familiar Como hacen las tarjetas de crédito Las compañías telefónicas Pero lo llevaste Al mundo de la gastronomía Lo llevaste al mundo Del restaurante Esto te da Una escala De 0 a 10 O sea son 11 opciones 0 a 10 De 0 a 6 Los NPS Se lo llama Detractor 7 y 8 es pasivo 9 y 10 Es un promoter Alguien que te contesta 9 o 10 Es una persona Que habla bien de vos Nuestro objetivo Es que todos nuestros clientes Salgan 9 o 10 Si un cliente sale De 0 a 6 Nos vamos a Volver locos Para ver Cómo podemos hacer Para hacerlo feliz 7 y 8 Son clientes Que les vamos a preguntar Nos encanta Que estés conforme Pero realmente Qué hacemos Qué podemos hacer Qué tenemos que hacer Distinto Para que la próxima vez Salgas Viste Loco por la marca Y recomendándole A todo el mundo Venir acá Y a los clientes De 9 o 10 Siempre les preguntamos Por qué También A todos les preguntás Por qué Son dos preguntas De 0 a 10 Y después por qué Por qué de 0 a 6 Por qué de 7 a 8 Por qué de 9 a 10 Y ese es el mejor input Que puedes tener Y todo gira alrededor De eso Todos los líderes Tienen su compensación Atada al NPS De los clientes Absolutamente todos No importa dónde están Todos tienen la compensación Atada a eso Y después Todos los empleados De la compañía Si bien la compensación No está atada Directamente a eso Son De alguna forma Reconocidos Cuando un cliente Tiene una muy buena Experiencia Y Entrenados Cuando Un par de clientes No tienen Una buena experiencia ¿No? Y a veces ¿Qué deberíamos mejorar Para que esto No vuelva a ocurrir? El NPS Además te permite Te permite medir todo ¿No? Por ejemplo Ahora con los envíos Que estamos haciendo Nos pasó algo Que realmente Nos dirió mucho Que un cliente Nos llama y nos dice Mirá Nosotros hicimos un pedido Le mandamos a mi papá Un regalo de cumpleaños Y el conductor No tenía barbijo Y mi papá es grande Entonces no sabemos Qué hacer Obviamente a esa persona Le devolvimos la plata Inmediatamente Le mandamos otra Otra sorpresa De cumpleaños Al padre ¿Sí? Y después tuvimos una charla Con el transportista ¿No? Y le dijimos Mirá O sea Nosotros sabemos Que vos de acá saliste Con barbijo Porque lo controlamos Pero una vez que estabas En el auto No sabíamos que hacer Pero vos tenés que entender Que no puede pasar esto ¿Sí? Y por suerte No volvió a pasar Pero como nosotros A todos los clientes Le preguntamos Cómo les fue ¿Sí? En general En este caso De los regalos Es más difícil Porque si vos le mandás Algo a Mavi Yo le tendría que preguntar A Mavi Cómo le llegó ¿No? Entonces es más difícil Pero en general Cuando te mandás A vos mismo Te preguntamos Qué tal te fue La experiencia Y demás Y si este conductor Tiene otro problema Bueno Ya simplemente Vamos a tener que separarlo ¿No? Entonces Porque es muy importante Para nosotros La experiencia del cliente Es como lo número uno Nuestro propósito Es hacer felices A nuestros clientes Si algo en el proceso No hace feliz A nuestro cliente Lo tenemos que arreglar Y después La facturación Bueno Las cobranzas Qué sé yo Pero el cliente Tiene que estar feliz Porque clientes felices Hacen que la compañía Funcione ¿No? No hay Y como para ir cerrando Porque nos quedan dos minutos De programa Y primero Mavi Mil disculpas Pero creo que Fue enriquecedor lo de Leandro Y estamos atentamente Escuchando Porque Mavi tiene la columna De herramientas de marketing Para las pymes Y emprendedores Que toda la semana Perdón Mavi Yo sé que hablo mucho La próxima Me queda atenta Atenta Así que lo vas a dar Y Mavi es parte Del equipo Y es el Y la de Néstor de las vías Del riñón Del riñón de la radio Y bueno Entonces Gracias Mavi ¿Qué habías preparado para hoy? Así lo dejamos para la próxima Decilo Decilo Por favor ¿Para Hangout Meats? Ah Por favor Necesito la de mi croma Porque Meat Y el croma está complicado Pará ¿Hay croma para Meat? ¿O eso es solo en Zoom? Ah ¿Viste? Bueno Sí hay No Mirá Te tengo que mostrar Te tengo que mostrar Ustedes que lo pueden ver Si mirás Sí, sí, sí Claro, claro, claro Bueno Yo tengo O sea Para esto Para las reuniones De LinkedIn Live Todos usamos el croma Con Podés Obviamente Para que sea prolijo La luz profesional Todo Pero bueno El Meat En Meat está complicadito Y hay Hay una Hay una Extensión Pero Pero está Ya va a funcionar Pero Tengo que sintonizar La próxima Para escucharte Mavi Así Mejor El jueves próximo Pero bueno Leandro Lo que quería cerrar con vos Es decirte Muchísimas gracias Pero como Llevaron el cliente feliz Está también atado Al propósito Que es la felicidad Para como cierre Si estás de acuerdo La verdad que es Muy interesante Y Y Y qué bueno Que también Coincidamos en eso Podemos hasta Disentir en algo Pero en este caso Creo que 100% de acuerdo Y quiero agradecerte Muchísimo Todo tu tiempo Y Que hayas cortado Tu tarde Una hora entera Para Para deleitarnos Con todos los casos Y Y espero que Cualquiera que esté Escuchando y viendo Este programa Agarre una herramienta Un concepto Un tip Algo de lo que nos regaló Leandro en el día de hoy Como para Implementar Los 11 empresas Y tomar decisiones Estratégicas Así que Un placer Un placer El resumen Las organizaciones De emprendedores Son lo máximo Para ayudarte Con tus pares Y te agradezco mucho Les agradezco mucho Por la invitación Al programa Y lo que necesiten Siempre dispuestos Así Acá para ayudar Bueno Muchísimas gracias Leandro Un placer Realmente Mavi Muy pero muy Buenas tardes Y disculpad Nuevamente Pero ya Ya sabes Que Ha meritado esto Creo que dimos Un montón Un montón De herramientas Y había que aprovechar La presencia de Leandro Y bueno Para todos los que Nos ven Y nos escuchan Muchísimas gracias Gracias Javi Gracias Tincho Estefano En la producción Los Marvazos Como siempre Cañón Y Daniel Que nos acompañan Deleitándonos Nos vemos Y nos escuchamos La semana que viene Has Sofi Mariel Las amo Estamos acá en casa Como siempre Acompañando a papá Muchísimas gracias Nos vemos Y nos escuchamos El martes que viene 16 a 17 En Generadores TV Muy buena semana Para todos Vamos a ver Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.